¿Sabes la importancia de ser transparentes? Con la Ley de Transparencia se deberá tener disponible y actualizada toda información relevante que compete a cada institución. Esta información es accesible para todos. Puede ser de manera directa, acudiendo a la Oficina de Acceso a la Información o a través del portal de transparencia en la dirección que aparece en pantalla. Esto ayuda a que nuestros procesos sean abiertos, precisos y veraces. ITLA es transparente.